En nuestra serie Corriendo con la Historia continuamos con inmenso placer hablando de toda su historia para que quede algo grabado para las siguientes generaciones con Pedro Pasadores, uno de los íconos de los mejores pilotos que ha tenido nuestro país. Hoy vamos a hablar un poquito de la Eco, esa escudería que hizo tanto por el automovilismo, en la limitada, en el kart, después corriendo y ayudándote a saltar a la Argentina y por qué no, después a Europa, ¿no? Sí, claro, por supuesto, todo eso lo hizo la Eco. Bueno, ahí hicimos, como te decía, primer lugarcito de kart, ¿no? Teníamos un lugar, hacíamos kart, estaba Felipito Sanguinetti, Ramos, el Negrito Leite, Berte, Joe, Richard, bueno, éramos un grupo que hacíamos todos por todos, no teníamos autos para ir a un lado, camioneta, pedíamos una de un amigo, cargábamos los kart en la camioneta, íbamos. Una vez no tenía para ir a correr a Mercedes, perdón, a Flores, y papá me llevó, me llevó papá, pa, tengo una historia divina porque nunca... ¿Un cazador que era un...? Sí, era el senador, era el presidente de Lorena, y nuevamente, aparte, yo qué sé, entonces papá en ese momento tenía un auto con una vaca, metimos el kart en la vaca y llegamos allá y bueno, no fue como no fue, no recuerdo, creo que bien, y papá me llevó a una carrera de kart que fue... ¿Y los primeros autos que tuvo la Eco? ¿Qué autos fueron? Los primeros autos fueron el Panar, el Panar y el... Que venía de un baja cilindrada. Claro, que venía de un baja cilindrada de Mico y de Jorge y este modificado, se hizo, se había hecho la parte de la base, la vamos a ver en una foto, y después de ahí el motor era un mil centímetros, no era 850, Jorge Muti había traído los pistones de Francia y le habíamos puesto un múltiple que también había traído Jorge, con dos carbodores Weber, de la Ferrari, de alguien, de alguien, no sé si de Uriga, de Bocha, de Beco, alguna... ¿Auto livianito relación? Sí, claro. Espectacular. Tenía frenos delanteros de campañolo de discos, tenía las llantas delanteras, eran las llantas del auto de Beco, del auto 27, las llantas de magnesio, atrás tenía dos jueguitos de campañolo también chiquitos y frenaba y doblaba, que era un espectáculo, y aparte pesaría 400 kilos, no pensaba más que eso. Y se metieron a correr en la limitada con los bucéfalos de la limitada. Sí, claro, corríamos con los bucéfalos que no eran tan bucéfalos, ¿no? Habían autos muy, muy buenos y muy bien preparados, el de Cerdeña, el de La Giard, el de Otero, corrían las Ferraris también, porque en ese momento las Ferraris estaban todavía latentes acá en Uruguay, y un señor que se llamaba Atías, había comprado tres o cuatro Ferraris, a ver los días. Y tengo fotos, que las vamos a ver, que está la Ferrari de Perico Cabarco, el Panar y el Lotus réplica hecho por Pepito Suárez de Mico López. ¿No traen alguna de esas Ferraris hoy, no? Bueno, lamentablemente tuve una para mucho tiempo atrás y la tuve que vender por diferentes motivos. Corriste con el Panar, ¿después del Panar a qué saltás? Después del Panar, ahí bueno, ahí estábamos en la Eco con Berseche, que era el tesorero, un tipo excepcional, impresionante, el ciego Berseche, impresionante. Nunca faltaba plata, siempre había plata. La ponía él igual la plata, ¿no? Para hacer cosas, para ir. Teníamos el Coche Escuela, que era el Panar, que en publicidad, de Berseche conseguía las publicidades, Richard trabajaba en la parte mecánica. Teníamos a los mecánicos, Mico también estaba trabajando todo el día. Era un paseo, no un paseo, no, una obligación ir a la Eco en la noche. Todos íbamos a la Eco en la noche a trabajar y si no, a comer la buceca de los martes o a guarbillar o a las cartas. Efectivamente. Una peña, creo que única en Uruguay, de esa índole. Fue única, esa escudiría. Me parece que sí, porque hicimos mucha cosa, ¿no? Y aparte ayudábamos a la gente, ¿no? Por ejemplo, después ahí como me preguntaste, bueno, ¿qué hacemos, qué hacemos, qué no hacemos? Tenemos que tener otra fórmula, ¿qué hacemos otra fórmula? El flaco Bertete me estaba haciendo un fórmula, ¿no? Pero demoraba tanto el flaco que fue impresionante. Después corrió él y corrió Silvariño con los autos, ¿no? El autos de club. Y después tenía Silvariño, llegamos a atender nosotros el auto. Entonces ahí sale una carrera de fórmula Ford en San Pablo. Y Richard es internacional, ¿no? Venían los europeos. Porque Fittipaldi, los dos Fittipaldi estaban corriendo en fórmula Ford en Europa. Entonces viene toda la categoría de fórmula Ford a San Pablo. Entonces dijimos, ¡buah, loco, vamos! ¿Cuánto valdrá un auto de esos? Y dice, vale, poca guita, porque después que termina la carrera nos tienen que dejar, comprame, lo traemos, dale, vamos, sí, bueno, dale, Richard, andate. Y bueno, dale, plata, sí, 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 hay plata, dice. Hay plata, dale que va. Entonces nosotros generábamos plata con socios, era un sistema, ¿no? Socio, publicidad, donaciones. Claro, claro. Todo el mundo ponía algo. Por ejemplo, el viejo ameglio, don Pancho ponía las mollejas para hacer los asados, que cobramos un ticket para que la gente viniera. Entonces comíamos mollejas de exportación con Juan, Feio, don Pancho, espectacular. Y siempre aparecía alguien trayendo alguna cosa para poder hacer un dinero en la venta de eso, ¿no? Y bueno, teníamos los hinchas que ponían los camiones, ponían las platas, ponían... Todo, todo se hacía. Andá a buscar Coca-Cola y Pancho. Se iba con su plata, traía Coca-Cola y Pancho. ¿Y qué hizo Richard en Brasil? Entonces Richard en Brasil se va a la fórmula y consigue el auto de Wilson Fittipaldi que lo vende. Entonces compra el auto de Wilson Fittipaldi, un loto 61, y lo traemos para Uruguay. Entonces, bueno, la traída llega primero a pelotas, después a la frontera, y de la frontera tuvimos que hacer algún invento para traerlo, y apareció en Uruguay el auto ese, ¿no? Apareció en Uruguay y empezamos a regenerarlo o a generar... Adaptarlo, efectivamente. Adaptar a la categoría que teníamos que correr, que era la Fórmula 2 Nacional. En la Fórmula 2 Nacional corría Mico, corría Rafael Fernández, corría el... ¿cómo se llama? Rivero, corría Carlico Luzardo, corría, bueno, Bufa... Había un grupito de 7, 8 autos. El auto era bastante diferente a lo que hay de acá. Era como una tecnología nueva, era más fácil de manejar. Era, no sé si más fácil que los lotos 27. Los lotos 27 eran un auto muy bien hecho, ¿no? El auto de Mico era un auto espectacular. Estaba hecho por Pepito Suárez, que Pepito Suárez fue... Un... El Colchampan de acá. Sí, claro. El mejor lejos de Sudamérica en ese momento, ¿no? Era un tipo muy prolijo y lo que hizo con la copia del loto 27 de mi hermano, que fallece en el año 64, ¿no? Digo, no hablamos más de Beco, tendríamos que haber hablado un rato largo, pero bueno, después le damos un bloque a Beco, sí, por supuesto. Y ahí ese loto 27 se rearma para hacer una categoría o los autos similares para ir a correr a Argentina y venderlo, ¿no? O sea, se pensaba ya en hacer algo de eso. Ese auto era muy bueno, se manejaba, lo manejé y andaba muy bien. Nosotros en Flaco Vertente también andaban muy bien. Todos andaban muy bien. ¿Y el motor? Sí, entonces el motor también lo trajimos. El motor también vino con un motor 1600 ese auto común, estándar de Formula Ford, y corríamos con ese motor, no había problema, tenía 105, 110 caballos. No era ganador, pero bueno, igual andaba. Pero también se trajo un motor, un motor en un Lotus, en un Lotus Europa, que vino a la exposición de Punta del Este. Un Lotus pintado con los colores de John Player. No, de Golf Steel Lotus. Ojo de Golf Steel Lotus, sí, rojo y blanco. Sí, rojo y blanco, espectacular. Y no, hombre. Sí, tenía un motor Hallback con 140 caballos que lo traían para mí. O sea, no sé si Santa Rosa Automotores, Jorge, la Eco, alguien apareció y bueno, ese motor es para Pedro, no sé qué, pa, 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 y bueno. Y ahí fui al motor ese y bueno, ese motor, por supuesto, ahí teníamos una diferencia real porque andaba muy fuerte. El tiempo del Pinar de Beco era 1.19, una cosa así con la Ferrari, y yo hice 1.13 con el auto ese. Me acuerdo ese día fue un boom. Sí, sí, era como... Estábamos, estábamos. Me acuerdo y era como cuando en Indianápolis se cambió de los autos con motor delantero de los Sofrenhauser a los motor de San Daz. Sí, sí, sí. Fue una revolución. Impresionante. Entonces, bueno, ese auto, de ese auto hicimos 5 autos más. O sea, siempre pensando en hacer cosas la Eco, ¿no? También en ese momento la Eco trajo la Fórmula 2 Argentina. Trajo la Fórmula 2 Argentina que vino Cacho Faño, García Vega, Cocho López, Bula, todo un grupo de gente de élite de la Argentina, el Gordo Galuzi, todos en ese momento lo mejor que había en Argentina, corriendo de monopostos, y bueno, y algunos más hicieron campaña en el futuro de automovilismos internacionales, ¿no? Entonces de ahí, siempre ayudando y trabajando, Werther quería hacer cosas para que la asociación de volantes funcionase, ¿viste? De la mejor manera posible. Porque el presidente de la asociación era el Pata Pérez Mareciana. Entonces era un señor, el Pata Pérez Mareciana, y un amigo. Entonces, todas esas cosas fueron lindas. Apoyar al grupo humano que estaba trabajando en la asociación para poder hacer cosas dentro del espectáculo y también correr nosotros, ¿no? Y también correr nosotros para poder estar al tanto de lo que pasaba en Argentina. Por suerte, cada vez que vinieron los argentinos les ganamos. O sea que si no les ganamos, por ganar la carrera, estuvimos en los mejores tiempos y peleando la punta, una vez se me rompió un cable del arranque y se paró el auto. Pero bueno, en San José ganamos, con un titular de Corsa nos ganaron los de enfrente. Acá en Montevideo vino Angelito Guerra, a correr también con nosotros, otra carrera que fue un poco más adelante. Y bueno, yo venía adelante, se me rompe, ganó tampoco Angelita gana, gana otro argentino. Pero siempre estuvimos peleando con los argentinos. Entonces ahí decidimos, bueno, vamos a Argentina, vamos a Argentina. Exactamente. Y las historias continúan, los autos de carrera siguen rodando. Y en el próximo programa vamos a seguir hablando con Pedro Pasadora acerca de su paseo por Argentina, su paso en las categorías nacionales de la Argentina. Y en los siguientes programas, saltos a lugares más lejanos.